Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar un programa. Para eso estamos aquí, ¿no? Para presentar un programa, sino para que íbamos a estar. Hoy va a venir una chica y nos va a valorar, a nosotros no, a los cubos de Rubi que ha traído ella de otros sitios. También hemos traído nosotros diferentes cubos. Todos son de 3x3, así que no hay que discriminar a nadie. Aquí todos son iguales. Bueno, los cubos entre ellos son diferentes, ¿no? Porque cada uno tiene una forma diferente. Pero bueno, ya me entienden lo que quiero decir. Que todos son 3x3 y punto, no hay más. Entonces, ¿esto? No, no había más que decir. Así. Bueno, que la chica, bueno, lo que iba a decir. La chica se llama Jésusa, o eso me han dicho por ahí. Si le gusta este tipo de programas y de cosas, dejen su like y todas esas cosas, para que podamos seguir estas cosas y todas esas cosas. Espero que mañana he entendido. Yo soy Pedro. Adelante con el programa. ¿Ya está? ¿No me puedo ir? No. Me tengo que esperar 3 segundos más. Ah, bien. ¿Ya puedo? Vale. Es que si no, la grabación... Ah, que me calle, que me calle. Me voy porque me van a echar el trabajo y no queremos eso, ¿verdad? Y el siguiente programa quiere que esté yo de presentador, ¿verdad? Pues no, pues. Vale, vale, vale. Ya voy, ya voy. Vale, vale. Adiós, adiós. Bueno, chicos, yo soy la chica que va a valorar los cubos de Rubik. Eh... Mmm... Que no tengo micrófono. Pero se escucha, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Voy a valorar los cubos de Rubik que he traído yo y me han dado unos cuantos. Pedro, ¿no? ¿Te llamabas? Vale. Eh... Todos son 3x3, cada uno es diferente. Y bueno, vamos a ver cómo son. Vamos a ver qué puntuación les podemos dar, ¿de acuerdo? Bueno, espero que me esté explicando bien, porque... Porque es que si no me entendéis lo que quiero decir, pues vamos mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con lo primero que he mandado. Esto... Esto es un cubo, para que lo veas. Y bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Gira un poco raro, pero gira. Por lo menos eso es importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos colores tiene? Uy, 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 uy. Yo a esto le voy a poner un 6. No veo los números por ningún lado, pero imagino que sea un sudoku de colores. O sea, que en cada cara tienes que poner un color diferente. Hay un color, por ejemplo, que son tres. Entonces tú lo pones aquí y está en tres caras. Entonces si tú lo pones aquí, está en una... Bueno, yo para que te voy a contar. Este... Este... ¡Perdón! Perdón, perdón. Es que he escupido a un señor que había ahí. Y... Vale, vale, no, no. No volverá a pasar, pero sí, no. Lo que iba diciendo es que este cubo gira bastante bien, ¿de acuerdo? Aunque el coche es el crack, 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 como los ascensores son antiguos. Pero bueno, gira bastante bien. ¡Tutut! ¿Parece un tren? Un siete y medio. Vamos a poner a este cubo porque me parece bastante original. El hecho de que cada cara tenga que tener un color diferente. Este me han dicho que es un mirror. Y haz que el mirror es espejo en inglés. Por si no eres bilingüe, yo te lo digo. Mirror es espejo en inglés. Pronuncia conmigo. Mirror. ¿Yo te escucho? ¡Ay! Muy bien. Uno gira bastante bien. Vamos a decir que es bastante bueno girando. No se bloquea como otro. Está un poquito sucio, hay que decirlo, porque... Señor... ¿Esto? No, no. Explíqueme un... Explícame esto. Explí... El señor va capaz de explicar de que está sucio. En vez de ponerle un nueve, que es lo que le iba a poner, le voy a tener que poner un siete. Por su culpa, señor. Por su culpa. Ahora este cubo de nota va a tener un siete. No. Voy a poner una reclamación porque esto no me parece bien. Ya no sé ni cómo te llamas. Pedro, ¿no? Era Pedro. Ponga a usted una denuncia a este por tocar este cubo que no tenía que tocar. Gracias. Aquí podemos ver que tiene colores, ¿no? Como todos los cubos, lógicamente, los colores de toda la vida, ¿no? El rojo, el amarillo, el azul, el verde... Gente que no puede ver bien, se supone que cada color tiene que ser de una forma diferente, ¿no? Pero aquí todos son iguales. Aquí mi antima. Esta fecha se puede salir en cualquier momento, ¿eh? Yo le voy a poner... Un... Seis. Le vamos a poner un seis, ¿de acuerdo? ¿Por qué me sigo sin aire? Aquí podemos ver ya que la calidad no es muy buena. A simple vista podemos ver que este cubo no es demasiado bueno. Así que de momento le vamos a poner un ocho. Pero vamos a intentar averiguar si podemos subirle la notita. ¡Uh! Venga pa' acá. Venga pa' acá. ¿Me puede explicar usted por qué este cubo gira tan mal? ¿Me puede explicar? Me acaban de comentar de que este cubo gira mal porque es de los chinos. Literal. O sea, se lo han comprado en los chinos. Tengo que bajar al cinco. ¡Uh! Y aquí está sucio. Menos cero uno. ¿De acuerdo? La nota es menos cero uno. Lo siento, pero este cubo... Vamos a poner aquí tenemos una especie de escudoco que... No. Siento mucho, pero este vale menos cien, doscientos mil, doscientos cuarenta y nueve puntos. Todo, o sea, negativo. Muy mal. Tenemos este cubo que es muy bonito porque gira así. ¡Wow! Pues no relaja a la hora de hacerlo porque esto no se hace como... O sea, es un tres por tres. Pero cada vez que lo haces las piezas se giran. Pues le vamos a poner un diez. ¿De acuerdo? Porque mola. Porque... Porque quiero. Porque puedo. ¿Por qué te tengo yo que dar a ti explicaciones de por qué le pongo una nota u otra? Y vamos con el último cubo. ¿Este por qué no gira? ¿Es de aquel señor de allá? No, no, sí. Todo bien, todo bien, sí. Bueno, pues... Entre nosotros. Este cubo no es un cubo. Esto es una porquería. ¿Vale? Esto tiene aquí silicona. ¿Sí? Y no. No, es que no. Es que no. Es que no. Es que no, que no, que no. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya agradado y que al menos les haya hecho pasar un buen rato riendo y tal. Y cual y todas esas cosas que se suelen decir al final del programa para rellenar hueco. Eso no tenía que haberlo dicho, ¿verdad? Laika, ¿me va a despedir? No, ¿por qué? ¿Por qué? Se está haciendo bien mi trabajo. No, 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 no. No, no. Eh, eh. No, no, no. No, venga. Por favor, no, no, no. No, no, no. A mí me han echado, pero yo vuelvo como que me llamo Pedro. No, 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 no ¡Gracias!